El martes saludamos hasta Guadalajara a Adrián Gutiérrez, autor del libro ¿Cómo ser un mexicano exitoso? Entre las muchas cosas de las que habla este libro está en el hábito de la lectura. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Cero. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte desde aquí, desde Guadalajara. Igualmente, un gran saludo desde la Ciudad de México. Pues cuéntanos cuánto leemos aquí en México y qué pasa cuando no lo hacemos. Pues mira, es muy contrastante porque Conaculta acaba de sacar una estadística donde dice que los mexicanos leemos en promedio 5.6 libros, lo cual es sorprendente porque diría que ese nivel es muy alto, considerando que un país promedio, vamos a decir, lee 10 a 12 libros. Entonces estamos a la mitad, no estamos tan mal. Pero Conaculta cuenta como libros, páginas de internet, cuenta cómics, cuenta revistas, cuenta periódicos. Entonces realmente es como una estadística muy inflada. Ya libros, libros, vamos a decirlo así, el promedio de lectura de los mexicanos es de 0.9 libros al año. Es un promedio muy, muy bajo. De hecho, hay una estadística que contrarrestra lo que dice la Conaculta, donde dice que ni siquiera tenemos libros suficientes en México para que los mexicanos leyéramos en promedio 5.6 libros al año. No existen esa cantidad de libros para que los mexicanos pudiéramos leer esa cantidad de libros. ¿Y qué trae como consecuencia no leer? Hiciste una relación entre la lectura y el salario mínimo. Eso nos interesa muchísimo porque siempre queremos ganar más. Sí, fíjate que siempre nos estamos comparando con países avanzados o que tienen una calidad de vida alta, sobre todo los nórdicos, Estados Unidos, Canadá, Europa. Y siempre queremos ser como ellos y decimos, no, ojalá en México tuviéramos esto, ojalá en México pasara esto. Pero para ser como ellos, los mexicanos tendríamos que tener ciertas características que ellos tienen. Y una es el nivel de lectura. En cualquier país desarrollado, el promedio de lectura de cada habitante es de 12 libros al año. Y en países como los nórdicos, Noruega, Suecia, Islandia, que ahora está de moda, Finlandia, Dinamarca, el promedio llega hasta 18 libros por año. ¿Cuál es el salario mínimo, por ejemplo, de Noruega, que tiene un promedio de lectura de 18 libros al año? 14 dólares la hora. Ese es el salario mínimo de Noruega. Pero eso contrarrestra mucho contra el punto 9 libros al año de México, contra los 50 centavos de dólar que gana en promedio un mexicano la hora, convertido a dólares y el salario mínimo. Entonces, de repente, la gráfica, o imaginemos la gráfica, nos enseña que a mayor nivel de lectura, mayor nivel de ingresos. Y si en México queremos tener mayor nivel de ingresos, es muy sencillo, hay que subir nuestro nivel de lectura. Adrián, ¿cuánto cuesta leer aquí en México? ¿Cuánto cuesta un libro? ¿Cuánto cuesta un libro? La mayoría de la gente, cuando yo estoy en conferencia, me dicen, hombre, es que leer es muy caro y entonces por eso no leemos que el gobierno nos ayude o que nos den facilidades para leer. La realidad es que un libro es muy barato, pero de acuerdo al valor que tenemos o que le damos a un libro, es el precio que le vamos a poner. Un libro cuesta lo equivalente a una botella de licor de cualquiera que mucha gente se tome el fin de semana. De hecho, cuesta mucho menos. Cuesta lo mismo que seis cervezas, cuesta lo mismo que una pizza y dos refrescos, cuesta lo mismo que dos entradas al cine. Y un libro nos va a dar mucho más. Un libro, cuando menos nos va a dar entretenimiento y aprendizaje, por 15, 20 o un mes, depende nuestro hábito de lectura y nuestra rapidez de lectura. Y cuesta realmente muy poco. Un libro en promedio cuesta de 200 a 300 pesos, que lo acabo de comparar con productos que muchos mexicanos consumen cada fin de semana. Y que un libro, a lo mejor si hiciéramos el esfuerzo de comprar uno al mes, saldría más barato. Y si ese libro lo vuelve a leer otra persona, ese libro estaría disminuyendo su valor a la mitad. Y mientras más personas lo lean, el libro costó menos. Adrián, gracias por compartirnos estos datos de los que hablas en el libro Cómo ser un mexicano exitoso. Gracias por la plática. Te vemos en los próximos días. Un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Muchísimas gracias, Lucero. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego. Muy buenas tardes.